¿Qué es el plan Quinquenal? En este plan hemos descubierto algunos problemas que existen en nuestra diócesis, estos problemas han sido priorizados, tenemos seis problemas en la provincia de Cotopaxi, podemos llamar así, a nivel pastoral. El primer problema es la desvalorización de la comunión familiar, el segundo problema la falta de la familiaridad diocesana, el tercer problema debilitamiento de la fe como valor para la vida, el cuarto problema poca participación de jóvenes en la parroquia, el quinto problema no se asumen los compromisos de los sacramentos y el último problema en nuestra diócesis es la visión antropológica individualista de la fe. Hemos visto necesario de que en cada año, en estos cinco años, cada año daremos fuerza, declararemos una especie de eje transversal. Por eso, para el 2020 vamos a declarar la familia y comunión diocesana, el año de la familia y de la comunión diocesana. Para el 2021, que será el año de los jóvenes, el 2022 el año de la fe y de la vida cristiana, el 23 la inculturación del evangelio y el 2024 el año del cuidado de la casa común. Sobre la familia y sobre lo que pensamos durante el año realizar como actividades.